Vamos a continuar con los comentarios del día de hoy. Vamos con Kimberly Tavera. Compañera Kimberly Tavera. Sí, gracias por otra oportunidad una vez más. En el día de hoy yo quiero hablar sobre el gran aumento que hemos tenido en el país de los diagnósticos de hipertensión arterial. El otro día el ministro de salud, Manuel Rivas, estuvo hablando sobre eso, Daniel Rivas, y decía él que una gran parte de la población, basado en un estudio que se realizó, y bueno, todavía se usa como base, es según el Plan Nacional de Prevención y Control para las Enfermedades No Transmisibles del 2019 al 2024, los estudios que se hicieron para este plan arrojaron que el 31% de la población dominicana padece de hipertensión arterial y que un alto porcentaje ni siquiera lo sabía porque no había sido diagnosticado. Y uno de los principales problemas al combatir esta enfermedad para controlarla es precisamente que la gente no va a hacerse un diagnóstico. Y al no poder ser diagnosticada, pues evidentemente no puede ser tratada. Y es curioso que dentro de este porcentaje, el porcentaje en las mujeres sea más alto, un 32%, y en los hombres un 29.7%. Y esto me llamó mucho la atención precisamente porque esta enfermedad, la hipertensión arterial, es la causa de otras enfermedades crónicas o agrava otras enfermedades crónicas que llevan a tener unas condiciones de vida de baja calidad, no solamente para el que la padece, sino también para sus cuidadores o su cuidador. Y en un país donde ustedes saben que no recibimos los mejores servicios y las mejores atenciones en salud porque todavía están en la vía de desarrollo y en construcción de respuestas, pues esto es preocupante. Y él hablaba sobre las diferentes causas y los diferentes estudios, así lo arroja, no solamente en el país, sino también en el mundo, de cuáles son las causas de los altos índices de esta enfermedad en el país. Y una de las principales causas, entre el factor genético, la obesidad, porque ustedes saben que la obesidad ejerce una presión adicional al sistema cardiovascular, el estrés es el estilo de vida. El estilo de vida, señores, y el estrés, a mí me llamó mucho la atención esa causa. ¿Por qué? Porque en República Dominicana primero tenemos un sedentarismo que tiene uno de los niveles más altos de América Latina. Tenemos una situación de la alimentación que la dieta nuestra es rica en sodio y en grasa saturada. Ustedes saben lo que eso hace con las arterias sobre todo. Y me parece que el tabaquismo y el alcohol, que están también dentro de una de las razones por las que se aumentan las posibilidades para padecer de esta enfermedad, creo que como país podríamos trabajar estas causas. Por ejemplo, el sedentarismo. Bueno, el dominicano es una persona que le gusta ir mucho al gimnasio, por un tema de estética y tal, y sí le gusta a la gente mucho caminar. Pero la gran mayoría que no tiene tiempo, por ejemplo, cuando llega del trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Porque esto hay que observarlo. Cuando uno va a otro país, lo primero que uno se queja es de que aquí sí hay que caminar, porque hay que caminar dos esquinas para tomar un tren, o que hay que caminar hasta... Para el sistema integral de transporte de cada país uno tiene que caminar, porque no hay motocicletas. Entonces, aquí nosotros tenemos el factor del motoconchismo. Cuando un ciudadano llega a la entrada de su sector, lo primero que hace es tomar un motoconcho que lo deja en la puerta de su casa. Comenzando por ahí, por el tema del sedentarismo, que no estoy en contra del motoconcho, que es una de las principales de los motores de la economía, y que he dicho muchas veces aquí, que incluso que el principal consumidor de gasolina premium a nivel nacional son los motoconchistas. Pero sí, hay que prestarle atención a eso. En segundo lugar, la dieta del dominicano. No se puede llevar a cabo ningún plan de prevención sobre esta enfermedad si no damos a conocer cuáles son las causas y qué podríamos hacer. Hay que educar al dominicano de cómo alimentarse y de la importancia que es caminar, practicar deporte, tratar en la medida de lo posible de mejorar esas condiciones físicas, porque ya hemos visto que son de las principales causas que llevan a esta enfermedad y que a su vez esta enfermedad lleva a otras que son más crónicas. Por ejemplo, y antes de hablar de las demás enfermedades, quiero decir esto, INCTEC realizó un estudio donde se observaba a través de la revista que fue publicada Ciencia y Salud de la misma universidad, una correlación entre el grado de hipertensión arterial y el índice de estrés oxidativo. Y ustedes saben que como país, la gente en los últimos tiempos está hablando mucho de estrés, que el estrés, que el estrés, que el estrés, es sin saber realmente qué es el estrés. Pues una de las principales causas de hipertensión arterial es precisamente el estrés oxidativo. Y una propuesta que han hecho estos jóvenes que presentaron esta tesis que fue publicada en esta revista es que ya se están realizando estudios cómo poder tratar la enfermedad con antioxidantes y la terapia de antioxidantes, cómo mejoran las condiciones y la salud entre los pacientes que han sido diagnosticados con hipertensión arterial. Y bueno, ustedes saben que hay una correlación directa entre este índice y esta enfermedad, pero también se ha demostrado que mejoran las demás enfermedades que están correlacionadas directamente con la hipertensión arterial. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial es un factor clave para la enfermedad del corazón. Pero también están las enfermedades que causan accidentes cardiovasculares, que ocasionan incapacidad. Señora, usted sabe la cantidad de gente que hay en esas condiciones en el país que después representan incluso un problema para sus familiares, de movilidad, de esto, de cuidado, de no sé qué. Nuestros envejecientes en su vejez no tienen calidad o sufren de hipertensión o sufren del colesterol alto que lleva a este tipo de enfermedades crónicas. Pero, ¿y qué hablar de las enfermedades renales crónicas? ¿Cuánta gente en este país no se dializa? Y vemos los centros de diálisis llenos y cada vez en peores condiciones. Y lo que tiene que sufrir un paciente que tenga que dializarse. Y todo esto, señores, también hay que mencionar las condiciones en el embarazo. Por ejemplo, yo sufrí de pregancia en dos de mis embarazos. Y yo les puedo decir a ustedes que es un sufrimiento perpetuo, pero también para los familiares y una gastadera de dinero. Y para la criatura también. Yo no les puedo decir a ustedes lo que nosotros gastamos en ese último embarazo. Y esta es una de las razones por las que tenemos que controlar precisamente la hipertensión arterial. Ya vimos que incluso en las mujeres el índice de padecimiento es mayor que en el de los hombres. De manera que, tanto este estudio que realizó INTECH, que realizaron estos jóvenes de INTECH, que fue publicado en su revista, como otros que se han realizado en el país, en el que se han analizado las causas de esta enfermedad y también estas correlaciones que existen entre los diferentes índices y factores y las posibles soluciones, creo que deben tomarse en cuenta. Pero sobre todo, creo que el plan de prevención y control para estas enfermedades, pues debe ser un poco más específico en el tema educativo. Que vamos a concientizar un poco más a nuestros ciudadanos, cómo influye el estrés, cómo influye la dieta que estamos consumiendo y el comportamiento que nosotros tenemos, sobre todo en el tema del ejercicio y poder nosotros cuidarnos un poquito más para evitar que esta enfermedad, conjugada con otras enfermedades, que lleva otras enfermedades crónicas, pues nos lleven a vivir no solo una vejez, porque hay muchos jóvenes que están padeciendo en este momento de incapacidad y de una vida que tenga un nivel de calidad muy bajo. Para nosotros, nuestros familiares y nuestro entorno.